El Ministerio de Seguridad de Argentina informó el miércoles que detuvo a un hombre que amenazaba con matar al presidente argentino Javier Milley y poner bombas contra edificios del gobierno, como en la Casa Rosada, la sede gubernamental. Patricia Bullrich, ministra de seguridad del país sudamericano, reveló a través de su perfil en la red social X que las autoridades argentinas en una operación de la División de Delitos Constitucionales en la provincia de Buenos Aires, detuvieron al hombre de 48 años que ha quedado a disposición judicial bajo la acusación de intimidación pública, informó la agencia de noticias argentina Telam. La policía ecuatoriana detuvo a dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal César Suárez, que había actuado en el caso por el asalto a un canal de televisión por parte de un comando armado y seguía casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada. A los detenidos se les incautó un fusil, dos pistolas alimentadoras y dos vehículos. El asesinato del fiscal Suárez fue perpetrado el miércoles en la ciudad costera de Guayaquil, en medio del estado de excepción y la declaración de un conflicto armado interno por parte del gobierno de Daniel Novoa, ante una espiral de violencia desatada la semana pasada que fue atribuida a las bandas criminales. Un ataque de Pakistán contra supuestos grupos insurgentes en suelo iraní llevado a cabo esta madrugada ha dejado hasta el momento nueve personas muertas, indicó el gobierno de Irán. Tres mujeres, cuatro niños y dos hombres de nacionalidad extranjera fueron asesinados en un pueblo situado a tres o cuatro kilómetros de la frontera iraní, dijo el ministro de interior iraní Ahmad Baidi en declaraciones a la agencia oficial IRNA. El ministerio de exteriores pakistaní informó en un comunicado que varios terroristas murieron durante los bombardeos que sacudieron escondites insurgentes en la provincia iraní de Sistán y Balokistán. Texas obtuvo el miércoles una victoria en su batalla legal en torno a las boyas instaladas en el río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando una corte de apelaciones le permitiera mantener la barrera de 300 metros instalada en julio del año pasado. El quinto circuito de apelaciones de Estados Unidos anuló hoy la decisión de tres de sus jueces que en diciembre del año pasado mantuvieron en pie la orden del magistrado federal, David Ezra, para que el estado retire el tramo de boyas. La orden de Ezra fue emitida en septiembre pasado, pero el estado de Texas apeló la decisión.